¡Hola! Soy Eda-chan, estamos aquí en un capítulo de Monsters Ate My Virgin Cake. Y no sé de qué va. Así que lo que sí sé es que es de puzles, de andar resolviendo cosas con estos bichos que son súper curiosos y raros. Y bueno, vamos a ver qué tal. ¡Vamos allá! Bueno, estamos aquí buscando a nuestro perro bazooka que se ha perdido. No sé que dónde se ha metido el desgraciado perro desgraciado. Por lo visto, tenemos que buscar ese pedazo de pastel. Y qué es este pedazo de mi pastel de mi cumpleaños. Tenemos que llegar ahí. Ok, por aquí no podemos pasar, ¿vale? Me pregunto qué pasará si presiono esa cosa. Vamos a ver por aquí. ¿Podemos pasar? Sí. Lo presionamos y se abre eso. Así que tenemos que grabar, grapear esto. A ver, por acá. ¡Ahí está! ¡Woohoo! Ok, esta primera misión ha sido muy fácil. Así que tenemos nuestro primer pedazo de pastel. Perfecto. Vamos a ver con el siguiente. Ok, esto está siendo sencillo, chicos. Está siendo sencillo. Otra vez vamos a grapear algo. A ver, bazooka. Vamos, agarramos primero este. ¿O no? ¡Ah! Es que la madera es para que nos moleste. Ven acá. Ahí está. ¡Venga, mijo! ¡Púchale! ¿No? Ahí está la madera. ¡Púchale, mijo! ¡Púchale! Ahí está, mijo. Ya tenemos nuestro pedazo de pastel. Y ahora vamos a agarrar esto Otro pastel Súper sencillo Segundo pastel Querido Ok, tres estrellas No estoy segura Ahora vamos a ver rápido por acá Realmente esto lo tenemos que poner para acá Obviamente Este lo empujamos Ahí está Quitamos todo esto Bien, pásale mija Pásale mija, pásale Y esto también Agárralo Ahí está Somos los más fortichones del barrio Ustedes no saben cómo, pero eso de comer frijoles Todos los días Aparte de que hay unos buenos casas Poderes, como no tienen idea Y el baúl A ver, por aquí nos estábamos saltando Esta llave, no sé para qué sirva Pero obviamente me la voy a llevar Porque seguramente no se le da de algo Vamos a ver ahora sí en el super baúl Porque nos había faltado el super baúl Y yo no me voy a ir sin él Ven aquí baúl Super fruit Tenemos un super fruit Para algo Tres estrellas Tenemos todo Llave Cosa, cosa y cosito Vamos, ¿y qué sigue? ¿Qué se está? ¿Dónde está mi chico? Bazooka Bazooka es el perro Y por ahí Este Estamos buscando nuestro perro Primero nos robaron el pastel Y luego nuestro perro se perdió Bruce Flimp Bazooka pero que he dicho que te fueras otra vez porque soy tan estúpido y voy a ir a ver es un monstruo no soy un estúpido arbusto espera pero por qué me diste mi pedazo de pastel porque te fuiste llevaste mi pastel estúpido pastel yo no te haré digo pastel quieres que te coma verdad yo solamente como berries explícalo ok como estaba diciendo yo no tome tu pastel por qué piensas que yo soy que me has asustado que tontería de bowing king un poco molestos entre los dos así que él sigue contando su historia vamos a ver qué tan rápido podemos pasar esto y bien con nuestro equipo porque vamos a ir a buscar nuestras berries y nuestro pastel melate chocolate tengo que decirte algo a los muchos de los bowings de allá afuera están en nuestro bosque y más allá pero pero la villa es una mala señal es una mala señal que estarán entrando en tu villa yo te lo digo no sé por qué está pero yo no puedo pelear con él pero podemos hacernos más fuertes y hacer algo press pero pues no te prometo nada sabes que somos inteligentes pero allá vamos allá vamos a ver o sea que podemos ahora cambiar de monstruos mire vamos a hacer esto comemos nuestro pastel le damos al 2 y que somos el super bowing super bowing estamos atrapados estamos atrapados vamos a ver está bueno eh ay calcálmate ahí está ok con eso quitamos las spikes y ya supongo que ya no puedo ir para acá ok no entonces ah tiene tiempo para el otro lado mijo ahí está es un poco absurdo este monstruito así como lo ven no es muy inteligente pero hace lo que puede así que vámonos rápido miren ahí está ahhh que me cuentas ahhh que me cuentas ahhh 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 lo hemos pasado porque somos monstruos feroces ahhh 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 está buena la tiendita eh chicos la verdad es que está buenísima la idea de estas tienditas vámonos para acá ahhh 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 vamos a a romper esto nos quedamos sin cabeza tenemos muchos tenemos que llevarnos cuatro tres nos quedan tres a ver vámonos acá vámonos mijo ahí estamos buenísimo y ahora tú está súper sincronizante al máximo chicos la verdad así como ustedes lo ven nadie se puede sincronizar tanto como yo la sincronización está en mis nachas está en mis nachas cuadradas pastel nice job ahora vámonos aquí no 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 mi querido eso no es un babu eso es eso es un casapato ahhh mi hermano nunca encontremos ninguna comida por aquí en esta villa tenemos que ir a buscar en el bosque ehhh cloud te encontré cloud ahhh galmar ¿por qué estás aquí? aquí estás ehhh ustedes tenemos miedo del people de los hombres de las personas que te dicen comida ehhh pero que está detrás tuyo ahhh si esto es nico no se nada es muy estupido pero le gusta comerse su zapato hey aquí estoy ahora estamos en la siguiente misión en la siguiente misión a ver vamos a ver que haces tú grita como loco para abrirnos el paso y tú que haces ehhh estoy atrapado en esta parte ah pero a mi me da que puede excavar cosas a ver escava oh buenisimo me encanta ser un monstruo ahhh ahhh fíjense como molo soy soy la criatura más preciosa y cochina de todo el mundo nadie es más cerca que yo ya deja de rodar ok sigue avanzando amigo a ver aquí la agarramos en este camino y vamos nosotros oh zapuwin no nos va a comer que podemos hacer a ver a ver ah mientras no nos vean no nos pasa nada ah pues no lo logran ahí está chicos eso fue súper sencillo y fácil y rápido de resolver bueno chicos vamos a seguir jugando más adelante si quieren seguir viendo este juego pónganlo en el super like acuérdense que para saber si les está gustando el juego simplemente tienen que darle like y poner en los comentarios que tal les parece si no lo vamos a seguir jugando entonces ya saben hasta que los capítulos duren aquí en youtube así que nada chicos espero que les haya gustado este nuevo juego y nos vemos en la próxima chau